...principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación. No es habitual que la oposición chilena al completo, desde los comunistas a los democristianos, se ponga de acuerdo. Pero en la acusación constitucional para destituir al presidente Sebastián Piñera, que firmaron conjuntamente en la Cámara de Diputados, lo está. Reprochan al mandatario haber faltado al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación. En el Congreso chileno acaba de aprobar el juicio político contra el presidente chileno, contra Sebastián Piñera, en una jornada muy particular. No solo involucra al Estado chileno con sus intereses comerciales, sino aún más, daña el honor de la nación. Gracias por ver el video.